que va a garantizar alimentación escolar durante el verano y además habilitó la plataforma Curi Familia para que los padres anoten a sus hijos. Las autoridades explicaron que el servicio está dirigido a aquellos niños que recibieron alimentación en la escuela durante todo el año 2020 y son usuarios del programa de alimentación escolar. Vamos a conocer un poco más sobre este plan, sobre cómo se va a dar la alimentación escolar en este verano y también haremos un balance de lo que fue este particular 2020 con la pandemia y con la emergencia sanitaria. Estamos en contacto con Graciela Faveiro, la directora de primaria. Graciela, bienvenida. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, un gusto saludarla. Dale. ¿Cómo está funcionando ese programa de alimentación escolar en verano? Bueno, está en plena programación, cerrando determinados aspectos, determinadas dimensiones y podemos decir que el miércoles, que fue el último día hábil, teníamos 9.275 escolares inscritos con 135 centros educativos con los respectivos proyectos presentados, ¿verdad?, por los equipos docentes que van a tener a cargo el grupo de cada escuela. Entonces, podemos decir que estamos trabajando en forma adecuada en el sentido que ya está programada la alimentación, se está revisando la entrega de los materiales de higiene y de limpieza, se votó ya hace unos cuantos días una partida en dinero para que las directoras cuenten para alguna emergencia, además para materiales o para el contrato de alguna locomoción que necesiten fuera de lo que el organismo puede aportar. Entonces, se están ajustando datos sabiendo si tenemos claro que tanto lunes como martes, es decir, 11 y 12, va a aparecer, se va a acercar a las escuelas alguna familia, algún papá pidiéndose el inscrito porque no llegó a tiempo, porque no tuvo la información necesaria. Esto ocurre siempre, ¿verdad? Una cosa es el periodo que fue del 18 al 22, marcado formalmente, pero después en los hechos, al estar las escuelas abiertas, se acercan familias a preguntar y a inquietud. Así que consideramos que si bien este año fue más tardía la programación por todo el tema de la pandemia que nos estuvo muy ocupados, ¿no?, con el cierre de los cursos, se va a llegar a tiempo en todas las dimensiones de las necesidades a cubrir para el 11 que empieza en los equipos docentes y el 12 los alumnos en cada centro educativo. ¿Cómo van a acceder los alumnos a la comida? ¿Cómo? No llevo a escuchar bien. ¿Cómo van a acceder los estudiantes a la comida? ¿A la comida? Sí. ¿A la alimentación, dices tú? A la alimentación, sí. ¿A la alimentación en la escuela? Sí. ¿Ahora de verano va a ser en el comedor tradicional, convencional, como lo tienen? Y algunas pocas escuelas van a seguir con el sistema tercerizado. Por ejemplo, en el Maldonado hay tres escuelas que usan durante el año el servicio tercerizado porque no tienen capacidad de elaboración propia. Y bueno, se va a seguir con el mismo sistema. Y en el resto, reiterando la estrategia que venían utilizando, si era comedor convencional, nuevamente comedor convencional, copa de leche y almuerzo. A partir de las 12.30 se termina la actividad pedagógica para dedicar de 12.30 a 13.30 el espacio para la alimentación de todos, tanto los alumnos como los adultos que están en cada centro educativo. El otro día veíamos en la red social Twitter al ex integrante del CODICEN, Héctor Florit, criticar que este año, en un contexto en el cual durante el año electivo hubo menos presencialidad, en la hora del verano haya también menos estudiantes en el programa de verano educativo. ¿Por qué ocurre eso? Esta escuela de verano tiene una modalidad diferente, ¿verdad? La dimensión sociorecreativa, que era la que enteraba en las ediciones anteriores, en esta es diferente. Va a estar presente en los aprendizajes, pero está focalizado en la enseñanza, en el sentido de qué? De reforzar a aquellos estudiantes que tienen aprendizajes descendidos o comprometida la promoción aún, para trabajar el área de la lengua, de la ciencia, del pensamiento científico, de las habilidades socioemocionales. Entonces, cambió la dinámica. Pensemos además que estamos en plena pandemia, donde las familias también toman decisiones de cuidado y de resguardo de la propia burbuja. Entonces, todos los alumnos que se acercaron, todas las familias que fueron a inscribir, están todos. Ha disminuido. Estamos con 9.275 inscriptos, algo en la matrícula, por la situación particular. Y se presentaron 142 proyectos, al final quedaron 135 aprobados y en ejecución, porque tampoco hubo más demanda o más oferta de proyectos por parte de los colectivos docentes. O sea que no hubo un recorte de los cupos, sino que directamente no se anotaron familias, las familias no fueron a anotar a los niños. No, recorte no. Primaria cuenta con el respaldo que aporta la ciudadanía a través del impuesto de educación primaria. Y allí están los recursos, los recursos que se manejan en forma muy cuidadosa por parte del equipo de programación y presupuesto de primaria, de Hacienda, de todos los funcionarios, que están los cálculos estimados. Estaba previsto poder cubrir hasta 12 o 13 mil estudiantes, tal como pasaba en ediciones anteriores. Pero no es un momento igual a antes, ¿verdad? No hay piscinas habilitadas, no tenemos posibilidades de campamentos, no paseos van a ser muy escasos y muy restringidos al área donde está el centro educativo, porque tiene que hacerse dentro de las 6 horas que dura el horario escolar de cada día, ¿verdad? Entonces, todas estas restricciones, que son restricciones de algún modo, pero que son en favor de cuidar la salud, tanto de los estudiantes como las condiciones de trabajo del equipo que está en la escuela. El cuidado es de todos. Entonces, al también disminuir la posibilidad de paseos, de recreación, de salir hasta las playas, probablemente esto también ha bajado algo la motivación de algunos niños. Sí, se está cumpliendo con lo que se había establecido, ¿verdad? Que el objetivo de esta escuela de verano era potenciar las capacidades instaladas en los colectivos docentes, ¿para qué? Para mejorar el derecho, la equidad en el derecho a la educación, sobre todo en los niños que han quedado, en los escolares que han quedado con algunas dificultades. Graciela. O 2020, ¿no? Disculpe, ¿ustedes creen que se anotaron todos los que necesitan o han quedado por el camino varios por diferentes razones? Algunos no se cubren por alguna razón especial. Por eso decíamos que probablemente 11 y 12, es decir, lunes y martes de la próxima semana, se acerquen más familias y aparezcan más interesados y crezca más la matrícula de este verano en condiciones de escuela de verano, porque justamente la idea es fortalecer la enseñanza en esas áreas que dije. Entonces, bueno, los que se acercan... ¿Seguro hay más gente que necesita? Van a estar los que necesiten. Los que se acerquen, hay cobertura suficiente. Va a depender de la cantidad de inscriptos en cada proyecto y evidentemente el equipo docente, si se inscribió para 50 niños, tiene capacidad para 50. Si se inscribió para 75 alumnos, tiene capacidad para atender a 75. Y si se inscribió para 100, la capacidad va a estar para 100 alumnos, porque también cada proyecto se dimensiona en torno a la matrícula posible que tenga. Justamente usted hablaba de los proyectos presentados por los cuerpos docentes. ¿El programa se limita a los proyectos que presentan los docentes de cada centro educativo o la centralidad de primaria puede incidir y crear propuestas? Por supuesto que la autonomía que tiene el equipo docente de trabajo en cada escuela tiene también la posibilidad de abrir la propuesta dentro del propio proyecto. Y tenemos nosotros algunas ofertas de algunas empresas y fundaciones que colaboran normalmente, vamos a decir, con las actividades de verano, que son menos, está disminuida. ¿Por qué está disminuida? Por las condiciones. Por ejemplo, la fundación telefónica Movistar, que siempre ha acompañado, este año va a trabajar en algunos departamentos, en Maldonado, en Colonia, Rocha, Soriano, La Valleja y Flores. Ellos van a visitar las escuelas donde llevan las tablas con los materiales, tienen contenidos allí instalados para el desarrollo del pensamiento computacional. Se van a acercar a las escuelas y van a llevar su propuesta. También la fundación Gonzalo Rodríguez, que aporta material en la web. Si ustedes miran la web institucional del Consejo de Educación Inicial y Primaria, van a ver que hay una pestaña dedicada a escuelas de verano. Y allí están los distintos aportes de algunas de estas fundaciones o instituciones. Unilever también va a desarrollar actividades en 15 escuelas de Montevideo. Lleva un taller que trabaja reciclado, que trabaja la preparación de la compostera. Y tenemos que decir que además Unilever va a donar las 5.000 túnicas que tradicionalmente lo ha hecho, va a entregar 15.000 kits de higiene personal y 1.500 gorros con alas. ¿Por qué gorros con alas? Porque para el cuidado del verano, para las escuelas en que trabaje. Y también la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, que siempre sus dinamizadores visitaban y trabajaban las escuelas, esta vez lo van a hacer a distancia. ¿Por qué? Bueno, por el cuidado que hay que tener, porque también pensemos que si bien hay talleristas invitados que se acercan a los centros educativos, va a ser el equipo docente el que va a determinar la cantidad de esos talleristas, las condiciones, tienen que estar controlados, ¿verdad?, en la higiene, incluso tomar los datos de cada persona que se acerque a la institución educativa por cualquier situación que haya, luego tener que hacer seguimiento. Piensen que hay que hacer una higiene constante, entonces cada persona que entre de fuera de ese equipo docente tendrá que cumplir también muy rigurosamente con los protocolos establecidos. ¿Y en este verano educativo van a tratar de suplir la falta de aprendizaje que hubo en 2020 por la pandemia? Y claro, se trata de que en este mes los docentes justamente en los proyectos hacen un abordaje pedagógico, didáctico de estas áreas que mencionamos, dirigidas a los niños de sexto año que tienen comprometida su promoción o que necesitan fortalecer los aprendizajes y sus propias condiciones, sus propias habilidades socioemocionales para el ingreso a la educación media. Todos sabemos lo que implica para un adolescente o preadolescente el cambio del centro educativo de primaria a uno de educación media, sea educación secundaria o sea del Consejo de Educación Técnico Profesional. Ese cambio le requiere cierto posicionamiento emocional, psicológico, afectivo, porque va a cortar lazos con un lugar por el que generalmente se han transitado varios años, con pocas personas en su entorno y pasar a un centro educativo que va a tener una dinámica diferente. Entonces la idea es apuntalar, fortalecer esas capacidades, esas habilidades, esas competencias necesarias para que estén en mejores condiciones, tanto sexto año como primero y segundo año. Ustedes saben que en sexto año los resultados fueron muy similares a todos los años, no hubo un gran desfasaje en promoción y repetición. En primero se nota un poquito el aumento de la repetición, pero también hay escuelas que van a trabajar en verano educativo. Digo de algún modo, que van a utilizar la escuela de verano durante este verano, ¿para qué? Por ejemplo, la Escuela 9 de La Teja, yo la estoy poniendo como referencia, porque ellos no dejaron niños repetidores en primer año. Consideraron que no era, pedagógicamente, era mejor pensar la unión del 2020 con el 2021. Y van a trabajar por ciclo el próximo año. Entonces, esos alumnos de primer año, algunos que tenían, que podían tener comprometida la repetición, en el segundo año, en el 2021, van a haber fortalecido sus aprendizajes, van a ser apoyados de otro modo. Entonces, cada escuela también, no solo la escuela de verano, sino la escuela común del año lectivo, están pensando estrategias, implementando, más allá de todo el acompañamiento, más allá de todo el apoyo en el tránsito educativo, que se está trabajando desde Codicen, ¿verdad? Desde Codicen, desde Planificación Educativa, junto con todos los desconcentrados, los planeamientos y los consejos, estamos trabajando, buscando los caminos innovadores para atender las situaciones nuevas de este año, que va a comenzar, evidentemente, con dificultades. Entonces, sí, la idea es fortalecer esos aprendizajes que pudieron quedar comprometidos o que algunos contenidos programáticos no se pudieron trabajar en profundidad. Bueno, los proyectos presentados en cada centro educativo que va a estar abierto a partir del lunes, tienden a eso, a mejorar esos niveles de aprendizaje o niveles de desempeño, como llamamos hoy día. ¿Verdad? ¿Y qué criterio aplicarán para decir esto se hace virtual y esto otro se hace presencial? ¿Durante el verano? Esos criterios todavía no están establecidos. Estamos trabajando en ellos. Nosotros estamos, en esta administración se ha potenciado mucho la autonomía de los colectivos docentes y de los centros educativos. Entonces, también ello va a depender de las capacidades instaladas en cada centro educativo, de las posibilidades reales de conectividad. Todos sabemos que ni todos los alumnos ni todos los docentes tienen las mismas condiciones para acceder a la conectividad y es un tema que se está trabajando con Antel, desde Codicen, para ver cómo se mejora esa situación. Es decir, se están tomando algunas previsiones para mejorar lo que fue la virtualidad de este año, ¿no? Pero evidentemente que vamos a vivir un modelo mixto, complementario, híbrido, como lo queramos llamar. Pero vamos a tener que trabajar con presencialidad y con virtualidad. Y en eso se está buscando caminos, estrategias para fortalecer también esa posibilidad. Trabajando muy fuertemente con Ceibal, a partir del 25 de enero empezamos las reuniones de trabajo fuerte, ya tuvimos de cierre de año, tenemos varias tareas, cada consejo para cumplir para esa jornada del 25 de enero poner en la mesa las necesidades y las posibilidades de cada uno de los consejos o de los niveles educativos, porque no estamos trabajando fragmentariamente, sino que estamos trabajando en clave ANEP, entonces hablamos de distintos niveles educativos y estamos trabajando con Ceibal en este sentido. Usted acaba de mencionar, Fabairo, que el año 2021, el ciclo electivo 2021, va a empezar con dificultades. ¿Cuáles son? Y bueno, evidentemente que vamos a empezar con las dificultades que no va a ser un inicio común. La presencialidad nuevamente va a estar en jaque. ¿Por qué? Porque el país está en una situación en este momento que si bien es difícil está controlada, pero que va a llevar unos meses de mantenerse los cuidados, de mantener los protocolos, de mantener el distanciamiento y nuestra capacidad edilicia está limitada. por eso también los equipos que a nivel territorial con las comisiones descentralizadas, con cada comité departamental, inician un trabajo de diagnóstico, de búsqueda, que ya se había iniciado el año pasado, ¿verdad? De uso de espacios públicos y privados disponibles para ampliar la capacidad física que tienen los distintos centros educativos. e incluso aprovechando aulas que de repente no son necesarias su uso en un nivel educativo y pueden serlo para el otro. En alguna escuela tenemos un jardín de infantes inaugurado o entregado a la llave hace poquito tiempo. Por ejemplo, quedan por este año algunas aulas que no van a tener alumnos. Bueno, esas aulas podrán ser también compartidas, utilizadas con otras instituciones del entorno, sean escuelas o sean niveles de educación media. por supuesto armonizando ese uso compartido del local, ¿verdad? Faveiro, recién usted puso el ejemplo de la escuela de La Teja, contó que decidieron en primer año no repetir y evaluarlo el año que viene junto primero y segundo y después dijo también que esta administración está dándole mucha autonomía a cada centro de estudio. ¿Cómo cada escuela toma ese tipo de decisiones? ¿En qué ámbito toma cada escuela esa decisión y luego cómo las evalúa Primaria? Por supuesto que cuando hablamos de autonomía es en el marco de la normativa que nos rige a todos, pero además en el marco también de las resoluciones y recomendaciones emergentes de inspección técnica. Ustedes saben que Primaria tiene un conjunto de más de 240 inspectores que conforman el cuerpo inspectivo que va desde el inspector de zona hasta la inspección técnica. Inspección técnica con el equipo de la inspectora técnica que es la Magister Selva Pérez junto a los cuatro inspectores generales que conforman la inspección técnica están permanentemente evaluando, permanentemente en contacto además, por ejemplo el lunes o martes tuvimos un buen tiempo unas cuantas horas en contacto con todo el país con los inspectores de todo el país trabajando para escuelas de verano. pero esto se hace frecuentemente durante el año para ir construyendo estrategias y construyendo además dispositivos que algunos son generales están enmarcados por supuesto en determinadas normativas pero que luego la capacidad y la necesidad de cada escuela y la realidad porque hay escuelas de tiempo completo con un número de alumnos que permite llevar algunas innovaciones hay otras escuelas de tiempo completo que son más numerosas que tienen mayores dificultades en el uso de las aulas incluso por espacio y todo ello cuando hablamos de autonomía es en ese sentido no es que cada centro educativo vaya por un camino particular que lo diseñó y no está en consonancia con el resto no, no hay normativa hay disposiciones generales desde el punto de vista organizativo desde el punto de vista normativo desde el punto de vista didáctico incluso la evaluación los niveles de desempeño son estipulados en forma conjunta por el cuerpo inspectivo lo va revisando el consejo y dando el aval entonces quiere decir que cuando hablamos de autonomía es en el marco de algunas disposiciones generales que hay que cumplir por supuesto como un organismo con determinada organización y jerarquización como les decía los inspectores ¿verdad? cada escuela tiene un conjunto de inspectores que supervisan que orientan la tarea y que avalan las propuestas o sea la decisión la toma el director de la escuela en consulta con el inspector y eso luego lo evalúa primaria o hay otro mecanismo en la escuela distinto a la decisión del director siempre lo toman en equipo con el cuerpo inspectivo si bien nosotros hablamos de la autonomía de los centros siempre está el cuerpo inspectivo que puede ser el inspector de educación común el inspector de educación especial el inspector de educación inicial el de educación física el de educación artística todos estos equipos avalan construyen juntos orientan y van incluso redireccionando porque la educación tiene esto y la vida toda hoy esta dinámica este cambio permanente hace que haya que ir haciendo ajustes permanentemente esa retroalimentación que se genera en los centros educativos de parte del equipo que está de la comunidad educativa por supuesto que tiene la orientación la supervisión y el aval del cuerpo inspectivo se conoció en las últimas horas el plan de vacunación contra la COVID-19 y los maestros no figuran entre los primeros aparecen en una fase posterior esto está bien o usted considera que debería revisarse mira fue una noticia un enunciado yo todavía no conozco la realidad tal cual va a operar considero que el equipo sanitario es quien tiene la potestad y la profesionalidad necesaria para tomar decisiones si desde esos equipos se considera bueno que primero van otros profesionales u otros cohortes etarios debe estar basado evidentemente en estudios epidemiológicos y demográficos importantes Graciela Faveiro directora de primaria no sé si quedaba alguna pregunta no super completa gracias por estos minutos que pase bien agradecerles a ustedes cuídense mucho muchas gracias muchachos